Nos pegamos con Leo Madelon. Bueno, Leo, hoy le preguntaba a Fausto Montero, ¿la clave, la gran clave fue la mitad de la cancha? Sí, nosotros tendríamos que tener más puntos. Juega bien Unión, pero bueno, no pudimos cuidar los resultados anteriores. La entrada de él le dio equilibrio, le da madurez, el equipo no sufre ansiedad, entonces mucha paciencia para jugar e hicimos un buen partido, creo que ganamos bien. Hoy hicieron todo lo que tenían que hacer, la mitad de la cancha metió, los delanteros hicieron goles. Y todo, cuando el clima viene adverso, lo bueno es que no dudamos. Puede dudar alguien, pero nosotros no, porque estábamos haciendo bien las cosas. Hicimos muchos goles a favor, pero nos hicieron mucho en contra, entonces hoy es bueno que tengamos el cero y hay que corregir ahí. ¿Sabían que este era el camino? Sí, sí, porque es un equipo nuevo que tiene cuatro partidos y ganar recupera mucha confianza, así que para todos, para nosotros, para la credibilidad de la gente. Yo estaba tranquilo, porque habíamos entrenado bien, buena gente, creo que merece que le vaya bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos.